Soberanía Venezuela es comunicación alternativa. Trabajadores sanitarios tomaron las calles de Madrid el domingo para exigir más recursos para el sistema público de salud. Los manifestantes, miembros del movimiento Marea Blanca, corearon eslóganes y mostraron carteles en defensa de la sanidad pública. La marcha, que ha recorrido el Paseo del Prado, y ha culminado en la Puerta de Alcalá, se produce justo cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma a causa del coronavirus. ¡La sanidad se desciende! ¡Eres la secretaria de su sanidad! Lo único que se hace aquí es hacer almacén de camas como el Tendal, hacer contratos de amiguetes que no pasan por la administración para que se forren, que es lo único que están haciendo. Y por lo demás vemos que no se hace nada más por las personas. La vacunación va muy lenta. Estamos todavía sin vacunar a personas mayores de 70 años, a profesionales que están cerca de enfermos, porque por lo tanto lo que estamos viendo es que no se siente lo que hay que hacer para erradicar de una vez por todas lo que tiene que ocurrir en Madrid. Y la presidenta lo único que quiere es convertir a Madrid en el bar de Europa, haciendo que vengan los franceses a divertirse y estar aquí en las terrazas bebiendo y emborrachándose. Paloma Vega, secretaria general de organización del Sindicato de Comisiones Obreras de Madrid, dijo. El número de contagios en la Comunidad de Madrid sigue siendo muy elevado y que solamente atendemos a debates desde el punto de vista puramente económico. En ningún caso estamos atendiendo a un verdadero debate y a una verdadera explicación de cuál es la situación sanitaria en nuestra comunidad. Y además tenemos ahora mismo el problema de que si realmente hay unas elecciones, el 4 de mayo vamos a tener un vacío de poder durante por lo menos seis meses. ¿Qué hacemos los sanitarios? ¿Qué hace la población? ¿Por qué los políticos en vez de pensar en ellos no piensan en esta población que realmente necesita ahora mismo una continuidad en sus cuidados y una continuidad en la atención sanitaria? Se va a quedar todo parado, son unos sinvergüenzas. Gracias por ver el video.